Un espacio donde nosotros viajamos a través del tiempo en nuestra mente para recuperar algo que una vez fue trending topic en la vida de todos que tenemos cierta edad y hoy en día probablemente nos encontramos en un recuerdo muy lejano o en una historia que hoy dejamos a nuestra infancia para recuperar Los Reyes Magos ¿Alguna vez te dejaron los Reyes Magos? La noche del 5 al 6 de Enero se encarna en la sociedad del cuento milenario de Melchor, Gaspar y Baltasar que reparten los regalos a los niños buenos A los buenos Mentira, hasta lo malo les dejó Porque no es verdad que lo van a dejar sin regalos Esta entrañable festividad tiene su origen en la Biblia En la tradición cristiana los Reyes Magos eran los nobles peregrinos procedentes del oriente que siguieron una estrella guía milagrosa hasta Belén donde rindieron homenaje al niño Jesús como rey de los judíos En el Evangelio se describe a los Reyes Magos como hombres sabios que siguieron el rastro de la estrella de Belén Sin embargo, para los niños, los Reyes Magos es la última esperanza de traer los regalos que perdiste en Navidad ¿Qué pediste? ¡Mami, mami! ¡Levántate, Julia! ¡Que llegaron los Reyes! ¡Uy! ¡Ah, verdad! ¡Ah, qué chulo! Son cosas mías, los Reyes trajeron menos regalos que Santa ¡Ay, sí! ¡Como que trajeron menos! Pero eso es que lo más seguro... Me trajeron la muñeca que se le olvidó a Santa, ¿verdad? ¿Muñeca? No, yo creo que los Reyes no trajeron la muñeca, ¿no? ¡Ah, no! Pero esos Reyes no recibieron la carta, fue... Parece que no, mira, para la próxima hay que mandarle la carta más temprano o vamos a averiguar si tiene WhatsApp y le escribimos por ahí ¡Ay, la tecnología! Eso lo hace más difícil, vamos a FaceTime a Santa ¿Cuál es la cuenta de Instagram de los tres Reyes? Seguro que tiene Seguro tienen una Debería estar Bearfight y todo Probablemente En la actualidad, los niños no tienen tanta ilusión como los de la generación de los 80 y 90 quienes en la víspera de ese día guardaban a Melchor, Gaspar y Baltazar hierba para los camellos, leche, galletas y hasta ron para que los Reyes Magos se lo llevaran en su trayecto al oriente En muchos hogares, los Reyes Magos tenían la tarea de ocultarlos lejos de la vista del niño ya sea en lugares de mucha altura, armarios, maletas, casas de vecinos, de confianza hasta incluso comprarlos el mismo día en la madrugada Ay sí, eso sí era, cada mañana del 6 de enero los niños se despertaban ilusionados a revisar debajo de la cama en el árbol navideño y en otros rincones de la casa para ver dónde los Reyes habían ubicado sus obsequios ¡Mami! Pero los camellos dejaron la grama que yo le puse Ay, pero qué raro, Ricardito, parece que estaban llenos Y también dejaron el agua Ay, hombre, seguro es que no tenían sed Y parece que se le olvidó el regalo ¡No! ¡Imposible! Recuérdate que a veces ellos lo esconden, así que busca bien Pero yo no encuentro nada Parece que ellos lo pasaron por aquí ¡Que sí, que pasaron! Busca bien, mi hijo, busca abajo de tu cama ¿Y cómo tú sabes que abajo de la cama hay algo? No, yo no sé, búscalo y no averigües tanto Ay, Dios mío, qué difícil La metida de pata, eh, que va a ser Recordar esa época donde los Reyes nos dejaban regalos definitivamente nos trae ilusión y buenos recuerdos Eso fue todo por el Ser Hace Una Vez Cuéntanos en las redes, ¿te recuerdas de un regalo que te hayan dejado a los Reyes? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Los famosos carritos estos, ¿cómo que se llaman? Que es un carro como de verdad, pero de niños, chiquititos Siempre quise uno, Dios mío Mis padres le tenían miedo a esa máquina A mí no se me olvida eso Pero iban como a tres millas por uno Yo no sé por qué no me dieron uno de esos Me daba un pique ¡Wow! Y de la four wheel, todo eso Porque a mi hermano le regalaron como un four wheel de juguete fue Y entonces él como que se cayó, yo creo Y ya, después de eso nunca me dieron de todo A mí una vez me dieron de Reyes un hornito Se llamaba Easy Bake Over ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Oh, my God! Y yo sé mis primeros bizcochos Que duraban 20 horas para hacer un bizcocho ¡Ah! Y eran como de este tamaño Eran chiquititos Pero hubo una vez Eso de donde dejaban los regalos Hubo una vez Yo no me acuerdo si fue Santa o los Reyes Que yo salgo y no veo nada en el árbol Y ya tú sabes, crisis Y cuando veo yo una carta Y la carta decía que era que yo tenía que encontrar Como que eran pistas Para donde yo iba a encontrarlo en la casa ¡Oh! ¡Oh! Era un scavenger hunt Entonces yo encontré ¡Qué chulo! Pero eso me volvió loca Porque ahí fue que yo dije Espérate Después había una en el baño Y ahí había una carta para yo encontrar la otra Y yo le dije Pero ven acá Yo estaba en el baño Y eso no estaba ahí ¡Oh! ¡Magia! 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 Es verdad que ellos son magias Señores Cuando regresemos Coffee Break Momento de conversar sobre algún tema Así que no te los pierdas Mientras tanto Buena música Si es una foto de hace dos mil años Significa que yo estaba O tú estabas O tú te estabas rebuscando A ese A ese A ese O lo que sea Ajá Es una de dos O yo te estaba stalkeando Y se me zafó el like O yo quiero O yo quiero